No, a ver, no coincido que no hay muchos robos. Lo que está ocurriendo con la inseguridad es un tema grave, lo hemos visto en los últimos meses, se va a agravar seguramente cuando pase todo esto, no creo que sea un buen momento. Y después, la frase dice, pero los medios lo hacen visible, está bien que los medios hagan visible los casos de inseguridad. No veo ahí la cuestión, para eso estamos. Ahora, dicho esto, dije, no coincido que no hay muchos robos y no coincido con que los medios no tengan que visualizarlo, pero sí, y lo voy a dejar hasta ahí nomás para que no crean que soy una oveja negra y sé que me van a saltar a la yugular, sí hay que rediscutir el rol de los medios. No, 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 no. No sos más periodista. Gracias, gracias, gracias. No, no, no. No, pero en serio, Diego, cada vez que alguien vinculado al kirchnerismo opina de un tema, la mitad de la opinión somos los medios. Le preguntás por el tema de la deuda, la mitad de los medios. Preguntás por el tema, Vicentín, la mitad del discurso somos los medios. Preguntás por el tema del precio de la leche, hablan de los medios. Preguntás por el tema de la pobreza, hablan de los medios. Preguntás de inseguridad, hablan de los medios. Todo, lo que pasa es que el rol de los medios es un tema no resuelto. Entonces, hasta tanto... No, no, está completamente resuelto, está claro. La libertad no se resuelve. No está resuelto. Sí. Ahora van por ello, entonces, a resolverlo. Si miráramos distinto, sería resuelto. Hay que decirlo opuesto. No contemos lo de Jorge de Quilmes, no lo contamos. Por eso, decirlo opuesto es resolverlo. Contálo bien. No hay robo, no hay corrupción. Hagamos un zoom. Yo te prometo hacer un debate largo, de media hora o demás, del tema de los medios. Es lo que acabo de decir. Ahora, yo te lo prometo. No puede ser que cada tema estemos los medios, pero siempre estamos en el medio nosotros, como los técnicos de fútbol, que se vienen quejando de los árbicos. Entonces, condenemos a Héctor Ricardo García, que fue el primero que puso en tapa a un policial, chicos. Hace 60 años. Es que es eso, chicos. La historia, claro, la historia de los policiales. Bueno, y el diario crítica hace 100 años. 100 años, mi abuela fue ahí. Sí, está Artemio López, está Laura Rodríguez Machado. Buenas noches a los dos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien. Laura, ¿qué te pareció la frase de la ministra? No hay muchos robos, pero los medios los hacemos visibles. La leo como... No, la verdad que me parece lamentable. Ha habido muchas afirmaciones a lo largo del día sobre ese dicho. Hay muchos lados que dicen que ella lo está diciendo desde su costado de antropóloga social, no de ministra, sus afirmaciones, eso confunde. Pero claramente siempre pareciera que son los medios los que exageran la situación. Y no solamente está pasando en la capital, en el interior. Bueno, hoy a una movilera, un canal en Córdoba le robaron el celular mientras estaba una nota al aire. Está pasando realmente una situación alarmante porque hay un tema de crisis económica, pero también hay una percepción de perdón con esto de la libertad a presos comunes, confesos. Pareciera ser que hay un costado de confianza hacia el delincuente que, bueno, genera esta situación tal vez de impunidad masiva. Artemio, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal Fabián? Buenas noches. Que se te escucha medio lejos. ¿Ahora? Ahora mejor, ahora mejor. Antes que diga que la culpa la tenemos los medios, ¿qué opinás del tema? Nada sobre los medios. De todas maneras creo que efectivamente hay un repote de inseguridad. Yo creo que, como lo señaló el planteo, creo que fue Brancatelli. Va a haber más porque está vinculado a la situación socioeconómica, no me cabe ninguna duda. Y si ustedes analizan cómo fue la curva de delito en Argentina, a partir de los años 90 se dispara y los únicos ciclos de descenso son cuando hay mejora socioeconómica. Ahora, ¿eso quiere decir que la sola mejora socioeconómica trae una aparejada a la resolución del tema de inseguridad? No. Ahora, en un contexto de tanta inseguridad socioeconómica, es evidente que la tasa de delito va a aumentar. Yo no haría tanto hincapié, quizá, bueno, ustedes tengan más información estadística, yo creo que no, en el impacto de la liberación de presos. Yo creo que es un fenómeno estructural que se corresponde más a las condiciones materiales de existencia de la gente y tiene una memoria en Argentina. Artemio, sé que podemos... Vamos a 30 años donde la tasa de delitos no para de crecer, salvo en un periodo de mejora socioeconómica evidente que fue en el lapso 2003-2015, donde efectivamente la tasa de delitos fue de crecer. Justo ahí. Escuchame, no, no, no. Podemos disentir, pero vos y yo compartimos datos y sé que sos muy honesto vos en materia de datos. La información que tiene el periodismo, pará, 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 no, la información que tiene el periodismo sobre que el impacto en el delito que produjo la liberación de presos COVID lo dice diariamente el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. No es discurso nuestro. Caso concreto, dato, la mamá y el nene, la mamá a la que le robaron el auto con el chiquito adentro, al que tiraron, uno de los delincuentes, no, no, es un dato, uno de los delincuentes había sido verificado con la salida por COVID. Uno de los delincuentes de la banda de Jorge, el jurado de Quilmes, uno, digo, no lo decimos nosotros, Artemio, lo dice Berni. No, oye, Fabián, yo no te dije que no era así, dije que ustedes quizás tengan mejor información estadística. Sí, tenemos mejor. Mencionaría el tema, que creo que hay cuestiones estructurales de larga data que explican este comportamiento, y no solamente este de coyuntura. Ah, seguro. ¿Y qué opinás del entramado Frédéric Berni? Bueno, yo creo que son discusiones que se pueden tener, son dos miradas distintas, no me parece nada dramático, lo que sí creo es que más allá de las disputas, de las discusiones, el tema de inseguridad es un tema central en la agenda de la ciudadanía y merece una acción contundente tanto por parte de la nación como de la provincia. Ahora, que tengan miradas diversas no me parece... Sí, pero Artemio, las miradas diversas... Me parece que lo que acaba de decir... Si eso neutraliza la acción, sí, pero no creo que eso esté... Y para ahí una ministra de seguridad a nivel nacional... A ver, Laura, a ver. A ver, Laura. No son miradas diversas. Acá hay una descoordinación. Decir miradas diversas es menopreciar el tema. Hay una descoordinación de políticas. Durante el matrimonio que la Policía Federal se tiroteó con la bonaerense. Ustedes se olvidan de eso. No, no, no. No es así que la Policía Federal se tiroteó con la bonaerense. No es esa una situación. Estamos hablando de la agenda del gobierno. La agenda del gobierno pareciera darle más importancia a sumar... Espérense, a uno porque es un lío con Zoom. Espera, Artemio, espera, que habla Laura y habla vos, Artemio. A una... Pareciera darle, no darle importancia. A la discusión del ministro, nada menos ni nada más que el ministro de Nación, le llaman... Una discusión es una descoordinación. Al largar presos comunes, confesos, pareciera ser que viene de larga data, no es de larga data. 4.000 presos en los últimos meses que son liberados no viene de larga data. Y finalmente, una cosa más, es muy importante, que está en la agenda de la gente. Espera, espera, que no se escucha por eso. Sí, termina, termina, Laura. Está en la agenda de la gente, no sé si quiere hablar él o me quiere interrumpir. No, termina, 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 termina. No está en la agenda del gobierno. Esto, el gobierno a través de la ministra está diciendo esto no es importante. Los medios exageran. Y por otro lado, se pretende una reforma judicial, que bajo la indicación de bajar el delito, lo único que hace es crear cargos, porque se habla de una modificación del fuero federal penal, solamente agregar cargos. Pero no hay una revisión de los procesos, no hay una revisión de las libertades condicionales, no hay revisión de nada. Entonces, evidentemente, la gente va a empezar a pedir masivamente por seguridad en las manifestaciones. Oye, Artemio, espera ahora, Artemio. No, bueno, mezcla todo, reforma judicial, el tema de inseguridad, el tema de la liberación de precios. Yo dije que lo que tiene larga data es el tema de inseguridad, y más en los grandes aglomerados urbanos. Por otro lado, la falta de coordinación yo no la veo, creo que hay miradas distintas, pero no hay falta de coordinación. Usted podrá tener una visión, una visión contraria a las medidas que toma el gobierno, pero no hay descoordinación. Descoordinación hubo cuando la policía provincial y federal se tirotearon en Provincia de Buenos Aires. ¿Ustedes se olvidan de eso? No, en Avellaneda, en una estación de servicio, no hay tenés razón en eso. Pero no, no, es verdad lo que decís, Artemio. Una gestión que ustedes a veces la plantearon como délica, y no, estuvo muy lejos de ser un modelo. Ahora, yo no comparto la idea de que los medios agigantan el tema de inseguridad. Yo creo que al contrario, hay más inseguridad que la muestran los medios. Ahora, que los medios organizan la agenda de manera tal que priorizan de una manera, quizá, por una cuestión editorial, por lo que fuere, será que cada uno sabrá por qué lo hace. Determinados temas y desplazan otros, sí, me parece normal, son las reglas de juego de esto. A mí no merece una queja eso. Lo que sí creo es que hay que darle lugar a distintas opiniones. Yo opino distinto. Ustedes, por ejemplo, dije, la tasa de delito bajó en el lapso 2003-2015 y les pareció mal. Yo creo que si ustedes revisan los datos estadísticos... Claro, la estadística del INDEC, dejáte dejo. ...la baja de la tasa de delito en ese lapso. A ustedes siento que les moleste cualquier reivindicación del periodo kirchnerista, pero lamentablemente hay que hacerla porque eso sucedió. No es que yo lo estoy inventando. No, no nos molesta, ¿eh? Yo creo que los medios son libres de decir lo que quieran. No creo que multipliquen la inseguridad, al contrario. Tengo una visión totalmente distinta. Muy bien, Artemio, muy bien. Artemio, gracias, señor. Tengo la sensación de que el tema se pone, se saca de acuerdo a circunstancias políticas. Artemio, Laura, gracias a los dos. Artemio López, se logra a los desmachados, senadora de Córdoba, ¿no? De Juntos por el Cambio. ¿Branca está ahí? Viste, Branca, que nos dio la razón, Artemio. Viste, al final terminó la razón. Está bien, hay puntos de vista distintos. Yo no es por meter cizaña, Viste. No, 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 no. Lejos de vos, pero igualmente. Habló de vos en un momento también, ¿eh? Ya que estamos, ponemos. Lejos de vos. No, habló bien de vos, Viste. Claro, a ver, ¿qué le contestás? A ver, ¿qué le contestás? No, no. Viste, ahora hemos visto. No, no, está bien. He tenido diferencias con Artemio, he tenido diferencias con Dalbón, con Romano, con algunos que son del mismo espacio, y convivimos con eso tranquilamente, no hay problema, después se charla eso. ¿Qué opinás, chino? No te importa nada. Perfecto, al chino no le importa.